La carta es una flor, solo queda de mi amor La primera carta es la que ella me mandó La segunda carta yo le mandé con tentación Pero ya no la encontré, mi carta será mayor del sol La primera carta dice que me olvide de tu amor Que no tanto fuera un sueño y que ese sueño terminó La carta es una flor, solo queda de mi amor Que no tanto fuera un sueño y que ese sueño terminó La primera carta dice que me olvide de tu amor Que no tanto fuera un sueño y que ese sueño terminó La segunda carta dice que me olvide de tu amor Que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó Que ese pobre en este mundo, pero ya no la leyó ¡Saludos de Mario de la Calita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!